Una imagen dice más que mil palabras. En esta serie de fotografías se muestra el abandono, la apatía, el desinterés de quien tiene a este pequeño lomito blanco amarrado a la intemperie bajo los cambios bruscos de temperatura. El cuerpo de este perrito que se encuentra en notable desnutrición, donde sus huesitos resaltan a la vista y del cual su carita denota la tristeza del maltrato y abandono que sufre todos los días, sin un techo, alimento o agua para él. Vecinos del fraccionamiento Los Fresnos en Río Verde denunciaron este hecho de maltrato animal que está a la vista de todos en la calle Tulipanes, en un espacio donde un plástico funge como techo que apenas llega a cubrir los rayos del sol. El abandono de este lomito blanco es evidente y se suman las denuncias de maltrato animal que se hacen diariamente a través de redes sociales y donde los propios vecinos piden ayuda a las diversas corporaciones de seguridad para ponerlo a salvo. El último caso presentado, donde un policía municipal rescató a un pequeño perro que era arrastrado por una motocicleta, fue llevado ante la Fiscalía, donde la involucrada fue sancionada y recomendada para recibir atención psicológica. Sin embargo, hasta el momento no se conoce la aplicación de una sanción fuerte por parte de la Fiscalía General del Estado a maltratadores de animales en esta región media. La Ley de Protección a los Animales en el Estado de San Luis Potosí establece que se debe proteger la vida de todo animal, favorecer el respeto y sancionar los actos de crueldad animal. Señala la prohibición de abandonar a cualquier animal donde las multas pueden alcanzar más de $20,000 y la obligación del agresor o quien genere el maltrato de recibir terapia psicológica, además de poner a salvo al animal. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.